Y por un periodo más, la gente, la gente, con su voto, decidió que Federico Rautamán volviera a ocupar una banca dentro de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Yo veo mucho entrevero, diría, en función a que, si bien la Presidenta le pidió a María Eugenia Bielsa que haya un grupo homogéneo, los diputados provienen de distintos sectores, de Perotti, de Cachi Martínez, de Alberto Magui, de Agustín Rossi, parte del reutemanismo, parte del obeidismo. ¿Cómo van a ser para unificar y trabajar 28 juntos, tal cual desearía la Presidenta? Vamos a hacer todos los esfuerzos, digamos, posibles, digamos, para que eso ocurra. Lo que yo le puedo adelantar, digamos, es que nosotros tuvimos una sola reunión, no diría los 28 porque faltaban los legisladores que le responden a Oscar Martínez donde charlamos, digamos, algunas cosas, donde estaba el interés de María Eugenia de ser... ¿Estuvo presente María Eugenia Bielsa? Estuvo presente María Eugenia y que vamos a hacer los esfuerzos para, digamos, unificar un bloque de los 28 y dentro, digamos, de esos 28, digamos, como un cuerpo colegiado, los distintos bloques, tanto que esos de producción y trabajo, de los obeidismos, de todos los que llegamos, digamos, a la legislatura provincial. En un reportaje que hicimos la semana pasada, en radio, justamente con María Eugenia Bielsa, nosotros nos quedamos con la impresión, junto con Pedro Rico, que hacemos Rico al cuadrado, que ella quería, dice, yo merezco ser la presidenta del bloque. Ahora, me pregunto, ¿la legislatura es la única herramienta política que le va a quedar al justicialismo? Y cuando se habla de política, dice, ayudo a este, ayudo a esta escuela, ayudo a una persona que tiene un problema de discapacidad, ayudo a un enfermo, es la única herramienta, y para esto me parece que hay que ser muy equilibrado con las funciones dentro de la legislatura, y también cómo se distribuye todos esos subsidios, todos esos formatos. Yo creo que el presidente tiene que surgir del consenso de los 28 legisladores, y creo que eso va a ocurrir en la segunda reunión que va a ser, creo que después del 23, porque el objetivo principal es, digamos, la elección nacional, y el triunfo rotundo que queremos todos de nuestra presidenta, ahí se van a discutir lo que son las comisiones, lo que son, todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema legislativo, y con la presidencia de la Cámara. Nadie duda, digamos, lo que ha aportado María Eugenia a la lista, y creo que fue la electora, digamos, con la cantidad de votos que ha sacado en la provincia de Santa Fe, pero vale uno igual que el de todos, su voto, y tiene que surgir del consenso de los 28 legisladores. Lo que yo le puedo asegurar es que el presidente de la Cámara va a ser uno de los 28 legisladores peronistas. O sea que no tiene posibilidad ni el socialismo ni el radicalismo, ¿esto quiere decir? Por supuesto. Cuando dice vale un voto, lo que se me viene a la cabeza es que cada uno en su territorio le hace senadores justicialistas, le hace diputados desde las distintas líneas dentro de la interna, y cada uno en política se construye en grupo, o sea, como que cada uno aportó un poco. Por supuesto, yo creo que más allá de lo que ha aportado María Eugenia y de la excelente elección que hubo, que la cantidad de votos que se ha sacado ha sido del conjunto de compañeros de los que formamos la lista y de todos los sectores. Y eso lo ha ayudado a hacer la elección que ella hizo. Yo siento que está un poco trabada la legislatura, creo que tiene que ver, hoy hablaba por radio justamente con Ricardo Alfonsín y le planteaba el problema de Santa Fe, y donde de pronto el vicegobernador electo va a votar a Alfonsín, ¿no es cierto?, y el gobernador electo va a votar a Bonfatti. Y esto me parece que traba la Cámara también. Y yo creo que ellos también están en una incertidumbre de algo, por lo que uno ve, digamos, en el clima que hay de la Cámara. No se olviden que tuvieron una interna complicada, digamos, el socialismo, el radicalismo, lo veo con una situación como que todavía el gobernador electo no ha abierto el paraguas y no han charlado todavía de la contención que va a haber en el Poder Ejecutivo para todo ese espacio. Y creo que están en ese proceso, digamos, de negociaciones. Con lo que a nosotros respecta, nosotros tenemos que ser inteligentes, queremos recuperar la provincia de cuatro años, y la gente nos ha elegido para el Poder de Contralor. Entonces yo creo que en beneficio de los santafesinos, que se queden tranquilos, que no vamos a poner palos en la rueda, que vamos a hacer un control inteligente, que en las cosas que estén bien lo vamos a acompañar y que se quede tranquilos. Pero en eso hay un ejemplo, Federico, porque vamos a decir, la presidencia de Dipolina, a mí me parece que fue dialoguista, consensuada, no fue traumática, fue un hombre que realmente hay que rescatarlo como para lo que le tocó y en el momento que le tocó. Por supuesto, Eduardo Dipolina ha sido un excelente presidente, siempre buscando los consensos políticos, con excelente relación con los otros 49 legisladores, ha puesto en patrimonio algo que es de todos los santafesinos, como es la remodelación de la legislatura provincial, dentro del recinto. Quiero ser más práctico, si usted iba y le decía a Dipolina, hay un chico en una escuela que está enfermo y necesita un medicamento y la burocracia, por ejemplo, del Ministerio de Salud, hace que se demoren los tiempos y lo necesita ya. ¿Había solución con Dipolina? Había solución económica y había solución, digamos, también de gestión, porque muchas veces, digamos, con el Poder Ejecutivo, o que nos acelera en un pedido de informe, o invitar a un funcionario que necesitábamos, digamos, sacarnos algunas dudas, siempre, digamos, para todo estuvo presente. Ha sido un excelente presidente y la verdad que en ese sentido lo felicitamos. Lo último, me parece que ya a un mes de la elección, esto cae de maduro, la presidenta de los argentinos va a ganar por más del 50, algunos dicen ya el 55, se ha caído la figura de Alfonsín, se ha caído la figura... Algunos dicen que Biner y Dualde tendrían un 13%, lejísimo de la presidenta. Esta presidenta que fue muy discutida, hoy tengo la impresión que todo el arco justicialista está como más... Inclusive diputados nacionales, ¿no? Están como diciendo, bueno, el camino la gente dice que es por acá, y lo dice a través del voto de la presidenta, y nos equivocamos y vamos en contra de la gente. Por supuesto, yo creo que... Y para todos lo digo, por el terreno provincial, que me duele, como tema... Yo creo que cuando la gente elige, no se equivoca. No se equivoca. La gente vio en la última elección que toda la política de inclusión social que ha llevado la presidenta adelante, con sus errores, ha puesto en una balanza los errores, los aciertos, prevalecieron los aciertos, digamos, y por eso el continuo del triunfo de Cristina. Y nosotros, vale para el terreno provincial, algo estaremos haciendo mal, que no podemos, digamos, recuperar la provincia. Y yo creo que los dirigentes políticos que les gusta esto, que es una vocación, que es una pasión, se dieron cuenta, digamos, que ese PJ, digamos, federal, que estaba en oposición, digamos, era una estrategia equivocada, y hoy, digamos, lo vemos como se diluyó todo eso. Gracias, eh. Ahora a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.